síguenos y dale al me gusta hoy veremos el significado de soñar con vampiros aunque rara vez aparecen los vampiros se manifiestan por la noche y el sueño puede acogerlos con naturalidad ya que estas criaturas no se ven perturbadas por la luz de la conciencia sin embargo esto sería ignorar los maravillosos mecanismos de los sueños que pueden actuar por el contrario como reveladores de formas ocultas y por tanto de formas vampíricas simbólicamente el vampiro es una persona que vive a costa de los demás un parásito que se alimenta de su energía queriendo absorber su sustancia vital el vampiro actúa en la sombra urdiendo estrategias perniciosas o violentas según actúe sin saberlo o conscientemente el vampiro es un muerto viviente simboliza el ser despersonalizado el que está muerto para sí mismo que no ha sido capaz de construirse según sus propios datos y que no sabe quién es es un psicófago que se alimenta del otro de su energía sangre la violencia que expresa es un síntoma de su malestar el maltrato que produce alien al huésped que despoja si se trata de uno de los dos progenitores se crea una dependencia quedando el niño sometido a su genitor o educador esperando el reconocimiento y el amor de éste si los desencadenantes de este proceso no son siempre conscientes la acción negativa iterativa no puede ser ignorada desde la conciencia del agresor a largo plazo si hoy experimentamos esta situación con un ser querido seguramente se repite un patrón de la infancia el vampiro simboliza con mucha más frecuencia al pervertido narcisista al que abusa taimadamente de nosotros buscando constantemente la atención y la energía dirigida hacia él si alguna vez fue víctima al carecer de lo que busca no puede evitar la reproducción del patrón y el proceso inconsciente de acoso para absorber al otro si se convierte en un depredador también se siente culpable y evita enfrentarse a él esta es la razón de su falta de frontalidad el vampiro es una emanación pervertida del ide las estrategias del pervertido narcisista son turbias contradictorias pero todas producen una agitación emocional en la víctima un trastorno que afecta sus estructuras afectivas arcaicas donde se funden el miedo la ira la aversión el amor el deseo y el apego cerebro derecho en lo emocional sin vínculo lógico puro afecto esta agitación que aleja a la víctima produce una gran pérdida de energía de la que se alimenta el depredador el pervertido narcisista es más frecuente en los hombres sus ámbitos son las relaciones amorosas y el trabajo el acoso es una expresión de vampirismo psíquico y siempre delata a un pervertido narcisista hay pervertidos narcisistas simpáticos que sólo quieren que seamos felices pero son tan omnipresentes y están a nuestro servicio que se vuelven insoportables estresantes o asfixiantes un sueño en el que aparece este perfil lo representa en todas partes cualquier puerta que abramos está detrás o sobre nosotros como una ventosa el vampiro también puede simbolizar uno de nuestros aspectos internos no el mejor que se ha vuelto tan importante que ha invadido toda la personalidad exige todos sus recursos toda su atención contamina todos los aspectos de la personalidad más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis gracias por llegar hasta aquí ten un gran día gracias por llegar hasta aquí ten un gran día y gracias a todos ten un gran día vamos a ver vamos a ver y y vamos a ver